¿Listo? Entonces vamos. Entendido. Listo, Jorge. Entonces ya pusiste a grabar, ¿cierto? Una pregunta que están escribiendo acá que les pide un código para entrar. Es el que nos llegó al correo, ¿sí? No, esto no ingresa con ningún código. Pero te puedo, voy a copiar en el chat la dirección, ¿vale? Para que tú, por favor, le puedas compartir a los demás estudiantes, pero tan raro que raro. Listo, muchas gracias. Sí, señora. Entonces espérate un momentico, Jairo. Ah, bueno, espérate un segundito. No debería, ¿no? Pero pues vamos a mirar a ver qué es lo que está pasando. ¿Por qué código no va? Listo, lo voy a copiar aquí en el chat, porfa. Para que les den a los otros estudiantes que están esperando. No, 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 no. Sí, perfecto. Sí, perfecto. Bien, ahora sí. Jairo. ¿Ya comenzaste la grabación? Bueno, señora, entonces permítame. Ya, no, ya la, ya inició quien generó el enlace. Sí, señora, ya. Perfecto. Sí, señora. Ah, ok. Sí, es que aquí no, como tengo la presentación, no puedo mirar. Ah, sí, señora. Sí, ya se está grabando, sí, señora. Bien, listo, muy buenas noches nuevamente, bienvenidos. Ya están ingresando todos. Permíteme un segundito si yo puedo, desde aquí. Acertamente suene así. Listo. Ok, ahora sí. Ya no va a sonar. Ay, entonces tienes que estar pendiente porque ya no va a sonar. Perfecto. Bueno, entonces vamos a ver lo que es la unidad 1, tarea, método para probar la validez de los argumentos. En esta unidad nosotros vamos a ver, a desarrollar ejemplos completos de todo lo que tiene que ver con los ejercicios que tenemos que desarrollar durante esta unidad, todos los que están propuestos en esta guía. Como objetivos específicos, reconocer algunos conceptos básicos sobre el lenguaje simbólico y natural, la elaboración de tablas de verdad y por último, las leyes de inferencia lógica. Desarrollar un ejemplo completo del ejercicio 1, proposiciones y tablas de verdad, del ejercicio 2, identificación de las reglas de inferencia lógica, del tercero, aplicación de las reglas de inferencia lógica y por último, problemas de aplicación de esas reglas. ¿Listo? Entonces vamos a empezar. Les pido un favor muy, muy grande. Los que vayan ingresando, por favor, desactivar el audio. No vamos a activar ningún micrófono hasta que lleguemos a como al lugar de las preguntas. Esto es de mucho cuidado y de poner mucha atención. ¿Listo? Yo sé que saliendo de este B-Learning vamos a poder realizar los ejercicios para poder hacer muchos aportes en el foro, en el foro que el profesor deberá retroalimentar, ¿no? Si les a ustedes, si están bien, en dónde se equivocaron, qué pueden utilizar para que ustedes puedan desarrollar los ejercicios. Entonces vamos a ver lo que es lenguaje natural. Lenguaje natural es el idioma que hablamos. Entonces cuando nosotros digamos lenguaje natural, vamos a pasar una expresión simbólica que nos da el ejercicio. Entonces vamos a hacer algo como así, como si estuviéramos hablando. Vamos a dar un ejemplo. Si Colombia es un país, entonces Colombia tiene una capital. Si un año tiene 365 días, un año tiene 12 meses. Colombia no tiene capital o un año no tiene 12 meses. Por lo tanto, por lo tanto, Colombia no es un país o un año no tiene 365 días. Vamos a mirar que las premisas, que las premisas que estamos hablando de oraciones, que tienen como resultado una parte falsa, ¿cierto? O una parte que tiene como resultado, se dice sí o no. Si es falso o es verdad. Solamente eso, ¿cierto? Entonces vamos a mostrar. En rojo, si Colombia es un país, entonces Colombia tiene una capital. Entonces son dos premisas que están unidas por un conector. ¿Cómo así un conector? Vamos a mirar. El lenguaje simbólico... Es precisamente eso lo que nosotros decimos, ¿no es cierto? Se refiere a un lenguaje que utiliza símbolos que constituyen este tipo de oraciones. Entonces, Colombia es un país, Colombia tiene una capital, Colombia no es un país. Entonces, la misma premisa o el mismo lenguaje simbólico, pero negado. Un año tiene 365 días, un año tiene 12 meses, un año no tiene 365 días. Ah, la misma premisa, pero negado. Vamos a ver qué es eso de premisas y cuáles son esos conectores para que se unan esas dos premisas simples. ¿Listo? Entonces, mire que esta es solamente la asignación a una letra. La asignación a una letra, ¿no es cierto? Es que nosotros asignamos un lenguaje simbólico, ¿cierto? A esa premisa. Entonces, decimos, Colombia es un país que es igual a P, Colombia tiene una capital que es igual a Q. Vamos a utilizar la primera premisa que utilizamos, ¿cierto? Esta que está en la parte de arriba. Pero vamos a negarla, entonces, que diría, Colombia no es un país. Y entonces, ya el símbolo cambiaría. Ya el símbolo cambiaría. Y entonces tendría un símbolo aparte después, antes de la premisa. Entonces, puede ser este símbolo o puede ser el símbolo que tiene la ñ arriba. Ya en un momentico la miramos. Vamos a mirar otro ejemplo. Un año tiene 365 días. Lo asignamos a otro símbolo, ¿cierto? A otra letra. Un año tiene 12 meses, que es igual a S. Un año no tiene 365 días, entonces utilizamos la misma R, pero la negamos. ¿Listo? Ahora, ¿qué son proposiciones simples o atómicas? Entonces, ya habíamos nosotros dicho que son frases, que son expresiones, que están compuestas por un sujeto, un verbo y un predicado. Y solamente en su respuesta tienen un valor verdadero o falso. Sí o no. ¿Listo? Pero ambas no. Entonces, por ejemplo, todas las aves tienen dos patas. Sí. Transmilenio es un medio de transporte. Sí. Teresa estudia un anuato. Sí. Puede que no, ¿no es cierto? Pero puede ser solamente un valor, un valor. Listo. Proposiciones compuestas. Entonces, ¿qué decimos? Si proposiciones siempre son una oración, ¿cierto? Entonces, es las proposiciones compuestas están unidas por símbolos, por operaciones lógicas, ¿cierto? Que nos dicen que... Entonces, vamos a coger dos de estas simples para hacer una compuesta y vamos a unirla por un conector de los que les hablé. Ahorita vamos a mirar los cuales son los conectores. Entonces, todas las aves tienen dos patas y Transmilenio es un medio de transporte. Segundo, si Transmilenio es un medio de transporte, entonces, Teresa estudia en la UNAT. Teresa estudia en la UNAT. Sí. Y solo si todas las aves tienen dos patas. Entonces, nosotros cogimos esas proposiciones simples y las unimos por medio de conectores. Entonces, ¿cuáles son esos conectores? Entonces, estos conectores lógicos que nosotros vamos a utilizar acá. Entonces, esta expresión o este símbolo, una V hacia abajo, significa I y es una conjunción. Una conjunción que nos va a unir esas dos premisas simples por medio de una I. Un símbolo que parece, es parecido a una V y el símbolo es O. Y el nombre lógico es una dilución. Entonces, esta dilución también nos une las dos premisas por esta expresión, por la O, que es una O la otra. ¿Qué fue lo que nosotros dijimos? Entonces, si cogimos este símbolo, o sencillamente el que está arriba de la N, negamos esa premisa. Si estaba afirmativa, la volvemos positiva. Si estaba positiva, entonces la volvemos negativa. Si entonces es una condicional, esta condicional, ya miramos que esta condicional tiene algo particular. Entonces, vamos a utilizar una flecha hacia la derecha y vamos a decir sí entonces, y va a ser un conector que se llama el conector condicional. O vamos a tener la flecha hacia juntos lados y va a ser sí y solo sí. Y esta se va a llamar un bicondicional. Entonces, algo que debemos tener claro, son precisamente estas dos, todo este cuadrito. Entonces, para que nosotros podamos realizar bien los ejercicios, entonces vamos a tener en cuenta este cuadrito. ¿Listo? Para identificar solamente, identificar cuáles son los conectores. Una como una conjunción, disyunción, negación, condicional o bicondicional. Cuando nosotros utilizamos estos conectores, entonces vamos a ver en este ejemplo, entonces dos frases, ciertas expresiones, dos premisas simples. Hoy el lunes sí o no. Ayer fue domingo sí o no. A esas premisas vamos a asignarle una letra. Entonces, a la P, la asignamos hoy el lunes y le asignamos la P. Ayer fue domingo y le asignamos la Q. Ahora vamos a unirla para hallar una expresión compuesta. Entonces, vamos a decir P y Q. De esta manera, P y Q. Entonces, ya estamos uniendo esa expresión por una conjunción. O pues por una I. Listo. Ahora, volvemos a crear las mismas proposiciones simples. ¿Cierto? Y vamos a decir, vamos a asignar otra vez la P aquí a hoy el lunes. Vamos a asignar la Q ayer fue domingo. Ahora vamos a utilizar una disyunción. Y vamos a utilizar que esta disyunción une estas dos proposiciones simples, estas dos premisas las une por este símbolo que parece una V y significa O. Es una disyunción. ¿Listo? Entonces, ya llevamos dos. Vamos para la tercera. Entonces, solamente, acuérdense que yo les dije, si hoy es lunes, ¿cierto? Si hoy es lunes, P, ayer fue domingo, Q. Si nosotros las negamos, entonces podemos decir, hoy no es lunes, o no es cierto que hoy no sea lunes, ¿cierto? No es verdad que ayer fue domingo, o ayer fue domingo, ayer no fue domingo, podría ser también, ayer no fue domingo. Y estos son los símbolos que ustedes van a encontrar. Y juntos representan la negación de las dos expresiones. Entonces, implicación o condicional, este conector lógico, tiene entonces, pues, dos partes como nosotros lo vimos, que es sí, entonces, ¿no es cierto? Entonces, volvemos y asignamos P, volvemos y asignamos Q. Lenguaje natural, si hoy es lunes, P, si hoy es lunes, entonces, ayer fue domingo, ayer fue domingo. Y es P, entonces, Q. Solamente vamos a utilizar, son conectores, son símbolos que se utilizan para conectar. Listo, perfecto. Ahora vamos a utilizar el bicondicional. El bicondicional dice sí y solo sí. Ahora, vamos a volver a declararlas, vamos a volver a asignarlas y vamos a utilizar el sí. Mira que ya no está el sí adelante. Sí, entonces no. Solamente va aquí, dice hoy es lunes, sí y solo sí, ayer fue domingo. ¿Cómo lo ponemos en expresión simbólica? Entonces, P, si y solo sí, co. Esa es la que ustedes tienen que esperar, P, si y solo sí, co. ¿No es cierto? Ahora. Esta es la tabla que utilizamos que vamos a necesitar nosotros siempre, ¿cierto? Para cuando nosotros deseamos hacer una tabla, una tabla de verdad con una expresión. Debemos tener varias cosas en cuenta, ¿como qué? Entonces, vamos a tener esta tabla que estas son las posibles opciones que existen, digamos, las posibles, sí, opciones que existen para poder determinar una tabla. ¿Por qué, Sandra? Porque la tabla puede que sea más larga, pero va a tener siempre un verdadero, 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 falso, 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 falso. Siempre va a ser, digamos, este juego de letras, ¿no es cierto? Entonces, vamos a aplicar la primera que sería la negación. Está acá en este caso la negación. Si yo tengo esta P, si yo tengo esta P que tiene verdadero, verdadero, falso, falso, y aquí se niega la P, entonces, la negación, ¿qué es lo que hace? La negación es lo que hace es como cambiar la expresión de verdadero a falso, de falso a verdadero, según lo que tenga. Entonces, acá está P, verdadero pasa a falso, ¿no es cierto? Verdadero pasa a falso, falso pasa a verdad, falso pasa a verdad. Eso es lo que se hace cuando nosotros negamos, una negación, ¿cierto? Perfecto, ahora, tengan bien eso en cuenta. Cuando nosotros utilizamos una conjunción, la conjunción es una I, entonces decimos P, I, Q. Entonces, aquí vamos a mirar la particularidad de esta expresión, de este símbolo. ¿Qué es lo particular? En esta conjunción, lo particular es que cuando juntas expresiones son verdad, el resultado es verdad. De lo contrario, desencuentro que ustedes es falso. Entonces, cuando nosotros vemos en nuestra expresión, allá en los ejercicios en nuestra expresión, vemos que hay dos, tenemos una conjunción y hay dos verdades, es verdad. De lo contrario, es falso. Mira que lo primero que vamos a hacer es identificar este tipo de particularidades, ¿vale? Entonces, vamos para la disyunción. La disyunción, acuérdense que es O, P, O, Q. Entonces, solamente, vamos a mirar la particularidad, solamente es falso cuando juntas son falsas. De lo contrario, son verdades. Ah, ok. Solamente esta es verdad, estas son falsas, es falso, y el resto es verdad, o estas son verdades, verdad y el resto es falso. ¿Listo? Ahora, vamos a mirar el condicional. Este condicional tiene algo particular. Entonces, vamos a mirar cuál es la particular del condicional. Primero, es que cuando la expresión tenga en su primera premisa verdad y su segunda premisa sea falso, tu respuesta va a ser falso. P, entonces, Q. Si la primera es verdad, entonces la segunda es falsa, es verdad. De lo contrario, es falso. De lo contrario, es verdad. Entonces, desencuenta aquí. Si yo digo que P, entonces, Q, debemos tener ese orden tal cual como está ahí. P, entonces, Q. Entonces, primero tenemos que coger lo que tiene la P y luego ir de para la derecha. ¿Cierto? Porque después vamos a mirar Q. Pero miren que si el orden fuera diferente, Q, entonces, P, ya nos daría un resultado completamente diferente. Entonces, tenemos que tener cuidado en ese. Ya ahorita vamos a realizar un ejercicio en donde ustedes se dan cuenta que es lo que yo les digo, cuál es el cambio. ¿Listo? Ahora, vamos a mirar un bicondicional y el bicondicional nos dice que cuando juntas expresiones, juntas premisas, son verdad o cuando juntas premisas son falsedad, entonces es verdad. De lo contrario, es falso. ¿Cómo así, Sandra? Entonces, P aquí es verdad, verdad es verdad. P aquí es falso, Q aquí es falso, entonces es verdad. Entonces, en el bicondicional, cuando juntas son iguales, es verdad. De lo contrario, es falso. ¿Listo? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tener en cuenta este cuadrito siempre, siempre para cuando tengamos que solucionar una tabla de verdad de una expresión, no importa lo grande que sea. Siempre la expresión vamos a utilizar esta. Y vamos a utilizar algún tipo de conector que es la negación, la conjunción, la dilución, la condicional o la bicondicional. ¿Listo? Ok. Entonces, ¿cómo elaborar una tabla de verdad? Entonces, aquí nos dicen varias pautas, varias cosas. Entonces, por ejemplo, entonces atentos aquí, por favor. Por ejemplo, nos dice, para determinar un número de filas de la tabla, la fórmula es 2 a la n, donde n es igual al número de proposiciones. Entonces, si yo veo esta expresión, voy a mirar las letras que están diferentes, ¿cierto? Las proposiciones simples. Entonces, yo digo, P es una, Q es otra. R es otra. S es otra. ¿Cuántas llevamos? P, Q, R es. ¿Cuántas llevamos? Cuatro. ¿Cierto? Pero si esta S es negada, esta S es afirmativa y está negada, ¿debemos contar una más o no se deben contar una más? No, no se debe contar. Entonces, no se debe contar una más. Vamos a contar solamente con cuatro expresiones. Así tenga el símbolo de negación, no debemos contar una más. P, Q, R y S, punto. Entonces, ya sabemos que hay cuatro premisas. Entonces, ¿qué nos dice la fórmula? La fórmula nos dice dos a la N, donde la N es el número, donde la N es el número de premisas que nosotros identificamos. Entonces, aquí en este caso sería dos a la cuatro. Dos por dos por dos por dos, que es igual a dieciséis. ¿Listo? Entonces, si es igual a dieciséis, entonces la tabla debe tener dieciséis filas. ¿Que cómo las vamos a llenar? ¿Que cómo empieza? Si el falso verdadero, que, ok, vamos a tener en cuenta muchas cosas aquí. Entonces, vamos a escoger primero las proposiciones. Entonces, nosotros vamos a decir, ojo, o sea, otra vez, otra recomendación. Esta tablita es la que debemos tener, pues, a la primera vista. ¿Por qué? Pues, es la que nos va a servir para desarrollar las tareas. ¿Cierto? Bueno, estas son las reglas de inferencia lógica. Bueno, ojo, por favor, ya ahoritica lo que pasa es que no colocamos el ejemplo debajo. ¿Por qué? Cuando ustedes desarrollan las leyes de inferencia lógica, cuando hacen la tabla y la tabla arroja un resultado, ustedes dicen, sí puedo hacer la demostración o sencillamente no puedo hacerlo. Si es una contingencia o una contradicción, no podemos hacerla. Porque no llega a una demostración. Pero si es una tautología, ¿qué es una tautología? Cuando todas al final son verdad, cuando llega esa tautología, entonces nosotros decimos, sí, sí podemos hacer esa demostración. De resto, no podemos hacer esa demostración. Vamos a mirar. Estas leyes de inferencia, las utilizamos. Quiero que las miren. No sé si cada uno de ustedes ya tiene un resumen parecido a esto que sus tutores lo han enviado. Entonces, vamos a mirar que las reglas de inferencia son expresiones que nos ayudan a decir si esos símbolos naturales o ese lenguaje simbólico es verdad, se puede demostrar o no. Bueno, ok, vamos a mirar cómo es. Ese es como el tercer punto también. Vamos a mirar la ley de inferencia de la simplificación. ¿Qué me dice la simplificación? La simplificación utiliza un símbolo. El símbolo que utiliza la simplificación es una conjunción. La conjunción es una I. Entonces, me dice P y Q. ¿Qué es lo que hace esta regla? ¿Qué es lo que hace la simplificación? Fácil, ¿no es cierto? La simplificación lo que hace es utilizar, entonces miren ahí que ustedes dicen que es utilizar, la simplificación lo que hace es utilizar dos premisas simples, ¿cierto? Unidas por una conjunción. Si en mis expresiones, mi trabajo, mi trabajo, mi tarea, mi ejercicio no tiene una conjunción, es decir, un símbolo así, una B al revés, no puedo aplicar esa simplificación. ¿Por qué no puedo aplicarla? Porque no está cumpliendo con lo que me pide. Me dice Sandra, si usted utiliza una expresión compuesta por una conjunción, puede sacar o la P o puede sacar la Q. Cuando yo sé cómo sacar la Q, es lo que necesito, a qué expresión debo llegar, a qué conclusión debo llegar, según mi ejercicio. Entonces, ya miramos cómo hacerlo. Entonces, ojo, simplificación. Puedo utilizar la simplificación, Sandra, siempre y cuando tenga un símbolo así, que significa una conjunción, es decir, una I. Así, ¿listo? Ahora, esta, a diferencia de la simplificación que ya vimos, esta utiliza dos premisas. Mire que la anterior utilizaba solamente una, que es P y Q. Pero esta utiliza dos modos poniendo, ponen, utiliza dos premisas. Una que tiene una condicional, miren la flechita hacia la derecha, condicional, pero tiene dos premisas, P y Q. P, entonces Q. Pero, ojo, tiene que tener una más. ¿Cuál es esa más? Esa más que debe tener es una P. Es decir, antecedente, consecuente. Antecedente tiene que estar nuevamente para que nosotros podamos aplicar una ley que se llama modos poniendo, pone. ¿Ok? Esta ley, ¿qué me arroja? Esta ley juega, ¿cierto? O sencillamente su estructura es para que juegue con la, el antecedente y tenga como resultado el consecuente. Como así, miren aquí. Esta P, que es el antecedente, está aquí abajo. Es decir, si yo no tengo el antecedente en mi premisa número dos, no puedo aplicarla modos poniendo, pone. Entonces, ¿cuáles son las reglas? ¿Qué es lo que yo tengo que identificar? Si yo tengo una premisa que tenga una condicional, perfecto. Si yo tengo otra premisa que tenga el antecedente del anterior. Ah, listo, perfecto. Entonces, quiero decir que yo sí puedo aplicar esa modos poniendo, pone. Y esa modos poniendo, pone, ¿qué me va a arrojar? Yo voy a simplificar, digamos, voy a llegar a la conclusión y esa conclusión lo que me va a dar es la Q. Entonces, como conclusión me va a dar el consecuente de la primera premisa. Esto se entiende más cuando uno está aplicándola. En ese momento que uno está aplicándola, se da cuenta. Pero lo que yo quiero que ustedes vean acá es cuál es la estructura de esta modos poniendo, pone. Ah, modos poniendo, pone, tiene un condicional. Perfecto, podemos aplicar esa. O podemos aplicar otra. Se llama modus tolendo tolens. ¿Cuál es la diferencia, Sandra? Mira, esta también tiene una condicional y tiene una estructura, una premisa compuesta porque tiene P, entonces Q. Pero miren, en esta que es T, T, tolendo tolens, ya no juega con el antecedente, no es la primera. Sino tiene negado el consecuente. Y como resultado va a tener el antecedente. Ah, es diferente al anterior. Entonces, cuando yo tenga la expresión de esta manera, es decir, que la segunda premisa sea el consecuente, sé que debo manejar esta modus tolendo tolens. ¿Listo? Y como resultado va a tener, esta está negada y como resultado vamos a tener el antecedente negado. Miren que atrás, me voy a devolver un momentico, y atrás es el consecuente. Ahora voy a adelantar y acá es el antecedente. Mirenlo acá. Ok, esa puede ser, digamos, algo para nosotros poder identificar. ¿Listo? Ahora sí, vamos a hacer el ejemplo de las tablas de verdad. Esto para ahora sí llegar a lo que es la ley de inferencia. Entonces, vamos acá, tenemos un ejercicio, nos dan de una vez las premisas, y las premisas las asignan directamente. Entonces, las asignan a P, Q, R, S. Sandra, que puede ser A, B, C, D, sí, ustedes encuentran otros ejercicios así. Pero por lo general, y en la bibliografía que nosotros hemos encontrado y hemos visto, está P, Q, R, S, minúsculas y expresan de la siguiente manera. Entonces, P, la capital de Rusia es Moscú, Q, Moscú, el gobierno de Rusia, el Kremlin, el Kremlin, está ubicado en San Petersburgo, ese, Vladimir Putin, es el presidente de Rusia. Entonces, nos dan esas expresiones o proposiciones simples, ya asignadas a una letra, y nos dan una expresión, ¿cierto? Nos dicen, esta expresión tiene conectores, mire, está negado, está aquí el condicional, aquí hay una conjunción o una I, y está aquí P, y S, entonces, o por lo tanto, cuando ya se va a llegar a la conclusión, negado R. ¿Qué es lo que debemos hacer? Solamente tú lo que debes hacer es, si aquí dice P, entonces vamos a empezar con P, entonces vamos a armar el argumento natural, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a decir? P, ¿qué es? Nos vamos para arriba, estamos como traduciéndonos, ¿cierto? Entonces, vamos a decir, la capital de Rusia es Moscú. Entonces, mire que sí, entonces, porque esa expresión ya la vimos antes, ¿no? Se llama así, entonces, Q. ¿Qué es Q? Moscú es la sede del gobierno de Rusia. Entonces, sí, entonces, ojo, aquí utilizamos la R, el Kremlin está ubicado en San Petersburgo. Pero miren que acá dice negación. Entonces, ¿cómo nos quedaría? El Kremlin no está ubicado en San Petersburgo. No, porque ese está negado. No quiere decir que nosotros aquí vayamos a colocar R, el Kremlin está ubicado, no está ubicado en San Petersburgo. Aquí no, cuando lo vamos a nombrar. ¿Qué podemos nombrar? La más abajo diciendo, negado R, el Kremlin no está ubicado en San Petersburgo. Esto sí, pero mientras tanto aquí no, vamos a traducir. Y la capital de Rusia es Moscú y Vladimir Putin es el presidente de Rusia. Por lo tanto, el Kremlin no está ubicado en San Petersburgo. ¿Listo? Terminamos el primer punto. O sea, todos ustedes ahorita, inmediatamente, ya conceptos fresquitos, vamos a ir haciendo el ejercicio para poder publicarlo en el foro y que el profesor nos diga si está bien o no. Que el tutor nos asesore, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hacemos con esta expresión? Entonces, esta expresión vamos a través del simulador de lógica UNAT que está en dónde. ¿Dónde está ese simulador, Sandra? Ustedes lo encuentran. Entran a Google, dicen simulador UNAT, segundo ítem. O sencillamente que aquí en el entorno de aprendizaje, aquí donde dice simulador lógica UNAT, le hacemos clic cuando lo abramos. Genera este simulador, esta aplicación, ¿cierto? Genera esta paginita y vamos a copiar la expresión como está. Tal cual como está aquí, ¿cierto? Cuando nosotros vamos a copiar esa expresión, vamos a darle generar tabla, clic y nos genera una tabla. Entonces, ahí en este momento hay varias cositas. Si nos da todas verdadero, como está aquí en la gráfica, entonces nosotros decimos que esta es una tautología. ¿Sí? O si nos da todas falsas, entonces estamos diciendo que es una contradicción. O por lo menos que haya entre todas estas B una falsa, se vuelve una contingencia. O si está entre todas las F una verdad, se vuelve una contingencia. Entonces, si hay de las dos, es una contingencia. Si está solamente verdadero, es una tautología. Si no, es una contradicción. Si es una tautología, ¿qué quiere decir? Que podemos hacer la demostración. ¿Cómo así la demostración? La demostración de esta expresión por leyes de inferencia. Entonces, vamos a mirar eso. Listo. Empezamos a hacer la tabla manual, porque ahí les dice, hagan la tabla manual y hagan la tabla con el simulador. Ya la hicimos con el simulador y la pantallita que tienen que copiar es esta. Ustedes le dan clic, control C, control V y la pegan allá en el Word. Listo, esa es la que tuve que copiar. Pero ahora vamos a hacer la que toca hacer manualmente. Entonces, vamos a primero, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Identificar las proposiciones. ¿Cierto? Identificar y empezar a asignar. P, Q, R, S. Empezar a asignar. Entonces, P, Q, R, S. Miren, aquí nosotros decimos, ah, es que en esta expresión hay una negación. Ok, también vamos a mirar que la negación debemos sacarla. Ahora vamos a tomar los pares, ¿sí? Por parejitas. Uno, dos, tres, parejitas. La relación que existe entre ellos y cuál es el conector que los relaciona. Entonces, aquí estos dos los relacionan a una I y el resultado de esta la relacionan a una I, con esta. ¿Cierto? Y el resultado de todas estas la relaciona a una condicional para darnos, pues, una respuesta a una conclusión. Listo. Ojo, teniendo como guía lo que ya hicimos antes, todos, ¿cierto? Lo que ya sacamos antes, vamos a tenerlo como guía. Porque miren que nos va a funcionar. Sandra, ¿por qué están todas esas ahí? Que esto es que dijimos nosotros que habían cuatro. Dos por cuatro, dos a la cuatro. Dos por dos, cuatro por dos, ocho por dos, dieciséis. Dieciséis filas, ¿cierto? De las cuales se tiene que empezar con la verdad, verdaderos. Pero, ¿cómo usted sabe cómo empezar? ¿Buenas noches? Sí, señor. Muy buenas noches. Disculpe, profe. Es que era para ver si podía aceptar a mi esposa. Es que como apenas llegó del trabajo, entonces, pero ya la aceptó. Muchas gracias. Listo. Sí, señor. No se preocupe. Listo. Entonces, como nosotros sabemos, entonces, vamos a mirar aquí rápidamente. Es que sí lo rayamos, pero no importa. Dibujar, vamos a mirar. Entonces, una, dos, tres, cuatro. Ya identificamos que hay cuatro. Listo. ¿Qué nos dice la fórmula dos a la n? Sandra, ¿pero qué es n? Donde la n es igual al número de variables que dijimos que era cuatro. ¿No es cierto? Entonces, es dos por dos por dos por dos. Dos por dos, cuatro por dos, ocho por dos, dieciséis. Perfecto. Dieciséis filas. De las cuales, de estas cuales, dieciséis, vamos a dividir esto en dos. Y ahí nosotros decimos. Entonces, empezamos con ocho verdades y ocho falsedades. Siempre se empieza con la verdad. Siempre se coge por la mitad. Entonces, la primera columna se divide, ¿no es cierto? Entre dos, o se parte por la mitad y se coloca primero las verdades y luego las falsedades. Entonces, si son solamente cuatro, ya les digo al final para que ustedes se den cuenta si está bien o no está bien. Volvemos a dividir por la mitad. Entonces, estos grupitos ya están de ocho. Si nosotros dividimos por la mitad, entonces nos va a quedar de cuatro. Entonces, cuatro verdades y cuatro falsedades. Cuatro verdades y cuatro falsedades. Que completan los mismos dieciséis. Volvemos a dividirlo en dos. Ahora, vamos a volver otra vez. Siempre se empieza con la verdad. Verdad, falsedad, de dos en dos. Verdad, falsedad, verdad, falsedad, verdad, falsedad. Y al final, ¿cierto? Y al final, la última premisa siempre va a quedar uno y uno, uno y uno. Si no queda la última premisa que usted tiene, uno y uno, entonces es porque algo pasó. ¿Verdad? Falso, verdad, falso. Y es la última porque es PQRS. ¿A qué tenemos también negado? A ver, esto es otro cuento. Una cosa aparte. ¿Listo? Entonces, vamos a estar súper pendientes de las cuatro proposiciones que nos arrojó el ejercicio. Ah, ok. Entonces, ya está. Verdadero, falso, verdadero, falso. Está bien. ¿Listo? ¿Hasta ahí claro de cómo se sacó la tabla? Sí, señora. Sí, señora. Sí, sí, señora. Listo, muchas gracias. Ok. Ahora, estamos diciendo que, estamos diciendo que esta R está negada, pero nosotros tenemos la R positiva aquí. ¿Qué quiere decir? Que todas las verdades de la R son falsas, ni todos los falsos de la R son verdad, porque lo que estamos haciendo es negando esa premisa. Entonces, verdadero, pues pasa para falso y falso pasa para verdadero. Listo, esta está fácil. Aquí, la siguiente nos dice que vamos a utilizar un condicional. Miren que aquí, cuando ustedes lo hacen en el computador, entonces, pintan las dos columnas de la P y la Q, dependiendo de lo que utilicen aquí, es P y Q. Entonces, P y Q de amarillito para que ustedes sepan qué expresión es la que vamos a mirar. Entonces, vamos a mirar P y Q. No E, R, S ni nada. P y Q. Y la solución o la respuesta, vamos a darle aquí. ¿Qué vamos a utilizar en la tabla? ¿Qué vamos a utilizar? Pues el condicional, ¿cierto? El condicional que nos muestra de este lado. Vamos a buscar la particularidad de este condicional. Este condicional, ¿qué nos dice? Nos dice que si la primera es verdadero y la segunda es falso, entonces va a dar falso. De lo contrario, es verdad. ¿Cierto? Ah, ok, Sando. Entonces, vamos a buscar aquí donde está la particularidad. En estas, miren, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Y cumple, cumple, cumple con esta particularidad que nos dice aquí, miren. Esta particularidad nos arroja un falso. Entonces, ¿qué quiere decir? Que solamente esas van a ser falsas. De lo contrario, va a ser verdad. Listo. Ahora, miren que aquí, esta es Q y esta es negado R. Miren lo importante que es haber sacado la negación de R. Porque si no, esta nos hubiera tocado. Primero hacer la negación de R y luego aplicarla. Ya la tenemos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a identificarlas de amarillito. Esta es la Q y esta es la R. Esa es la que nosotros vamos a mirar cuál es la particularidad del condicional. Ya vimos que el condicional, la particularidad es que cuando la primera es verdad y la segunda es falso, es falso. Ah, ok, vamos a buscarla otra vez nuevamente acá. Ahora, miren, están acá en las dos primeras y como en estas, la mitad más o menos después de la mitad. Verdadero o falso. Entonces, esta nos va a arrojar un falso. Y las otras, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de lo contrario, las otras son verdad. Listo. No importa el orden. Solamente vamos a mirar lo particular. ¿Listo? Ahora, vamos a mirar P. Ah, mira, vamos a mirar P, conjunción O y S. Miren que aquí son dos letras completamente diferentes a las que están aquí. Esto es solamente un ejemplo porque esta puede ser A y esta es B, esta es C, esta es T, esta. No importa. Lo importante es que tengan el símbolo que se va a aplicar. Yo voy a aplicar en esta, voy a aplicar la P y la S. No importa que aquí me diga P y Q porque digamos que yo la traduzco en P y S. ¿Qué me dice P y S? Que cuando juntas son verdad, es verdad. De lo contrario, es falso. ¿No es cierto? Entonces, vamos a identificar cuando juntas son verdad para dar una solución de verdad y las demás son falsas. ¿Listo? Entonces, toca con cuidado, paso por paso. Ah, ok, Sandra. Entonces, ya hicimos, ya hicimos, ya la sacamos aparte, ya sacamos el negativo, ya sacamos los pares, los pares, las parejitas. Las parejitas, no los pares, las parejitas. Cuando terminamos por las parejitas, entonces vamos a hacer las dos primeras y aquí nos da un resultado. Este resultado lo hacemos con esta otra. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estas dos parejitas vamos a hacerlo aquí. Ah, ¿cómo vamos a hacer eso si son por parejitas? Pues como ya las tenemos, vamos a identificarlas como lo hicimos con las anteriores. Vamos a identificarlas primero y luego vamos a mirar el símbolo a utilizar. La conjunción otra vez dice I. Entonces, es esta y esta. Esta parejita y esta parejita. Otra vez, nos volvemos aquí a la tabla y vemos otra vez que juntas son verdad, es verdad, de resto es falso. Listo. Entonces, vamos a identificar cuando juntas son verdad, vamos a identificar cuando juntas son verdad y que vamos a colocar. Verdad, ¿no es cierto? De lo contrario, falso. Listo. Entonces, esta parte, hecho. Ahora, como tenemos una respuesta, una sola respuesta, mirenla aquí, una sola respuesta a esta, entonces sí podemos aplicarla con esta siguiente parejita. Ah, ok. Entonces, vamos a aplicarla. Esta respuesta con esta parejita. Otra vez con la conjunción es una I y vamos otra vez a mirar en donde es verdad. Vamos a identificar. Señor. Buenas noches, una consulta. Lo que pasa es que en uno de los ejercicios de los que yo estoy realizando, me salió una Q negativa. Eso ahí altera algo con símbolo. De pronto me podría explicar o algo. Claro que sí. Ponme cuidado. Mire que aquí está la L negativa. ¿Ves? Y cómo, o sea, ¿qué hicimos nosotros para identificar esta L negativa? Por ejemplo, la negación de R. Colocamos P, Q, R, S y luego mire lo que hicimos. Negamos la R. Esta ductura. Entonces, en tu trabajo debería existir qué? P, Q, R, S y Q negada. Si solamente son tres, pues, P, Q, R y Q negada. ¿Listo? Ahora, ¿qué cambia? Claro, cambia. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vayamos a hacer, digamos, esta. Cuando nosotros hicimos Q, entonces negado R, no la hicimos con la R. La hicimos con la negación de la R, que es diferente. ¿Listo? Entonces, ¿qué queda diferente? Claro. Claro que sí. Es diferente. ¿Por qué? Como alguien, ¿quién fue el que me habló? ¿Cómo se llama? John Garcés. John, listo, John. Ponme cuidado, John. Vamos a volvernos aquí rápidamente, rápidamente, rápidamente. Y miren, esta era la que quería llegar. Mire que dice aquí Q, entonces negado R. Cojo Q, perfecto. No voy a coger R, voy a coger negado R porque esa es la que me pide la expresión. Negado R tiene otras letras completamente diferentes a R, porque es la negación de esas letras, la negación, entonces lo contrario. Ahora, yo identifico, miren lo amarillito, yo identifico esta y esta. Mire que por qué me dio aquí F, porque la primera es verdad y la segunda es falsa, da falso. Primera es verdad, la segunda es falsa, da falso. Esa es la particularidad de condicional. Entonces, cuando yo me voy acá al condicional y veo que la primera es verdad y la segunda es falsa, pues vendo y la busco acá. Cuando ya la haya encontrado, le coloco lo particular, que es la F, y las demás, pues las coloco con la verdad. Entonces, después ya hice la tercera, hice las dos parejitas, ahora me voy con esta, esta que es, como ya hice estas dos y me dio un solo resultado, pues me voy con la tercera, que también tiene un resultado. Cuando yo ya haya hecho. Estas por aparte. Ya haya hecho las parejitas. Ahora. Esta me arroja una única expresión, entonces, miren, la expresión que me arroja es esta. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora sí puedo sacarla. Entonces, ¿con qué tengo que hacerla? Miren que acá es, era lo que yo les decía de la dirección. Miren que el uno, o sea, la primera es esta. En este caso la P, esta sería la P, para poder yo aplicar en condicional, esta sería la P. Entonces, negado R, me toca venirme para este lado, negado R, pero esta es la segunda opción. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que hacer la dirección hacia este lado. ¿Por qué, Sandra? Pues porque es lo que me están pidiendo. Miren, la expresión está aquí. La expresión me dice primero la expresión, entonces negado R. Entonces, voy a mirar, muy cuidadosamente, esta por primera y esta segunda. Verdad, verdad. Entonces, voy acá a la tabla, verdad, 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 entonces verdad, la verdad. Entonces, ti, 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 no hay más verdad. Entonces, aquí la expresión no hay, no hay, no hay B, verdadero, falso. De aquí, verdadero, empieza por acá y acá falso. No hay, no hay ese tipo de expresión. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todas son verdades. ¿Qué me dicen que es una tautología? Cuando yo veo que esto nos arroja una tautología, ah, ok, ahora sí voy a la otra. Y digo, esta está igual, tautología. La tautología es cuando dan todas verdad. Todas son verdaderas, sí. Sí, señor. Si esta me da igual al simulador, entonces sí cumple. Pero si me da diferente del simulador, entonces algo pasó. O coloqué la expresión mal en el simulador, o hice manualmente la tabla mal. Entonces, tengo que identificar qué pasó, porque juntas tiene que dar igual. Entonces, identifico que el resultado, listo, da una tautología. Listo, perfecto. ¿Qué es lo que yo debo hacer? Y determino el primer punto. ¿Qué es lo que yo debo hacer? Miren aquí, por favor, el video, dicen ahí, grábese con un, grábese con la cámara de su celular, la cámara de su, de su computador. Dígale a alguien que por favor le colabore con el celular, con cualquier, o sea, es muy, muy fácil hacer el video. ¿Qué es lo que tiene que explicar? Lo que yo expliqué acá. Miren, primero cogí la P y luego apliqué tal, tal, tal condicional, esa condicional que nos dice tal cual. Como yo expliqué acá, ustedes deben explicar. Y listo, ese es, lo suben a YouTube y ese link es el que deben compartir en el documento. Para que el profesor se dé cuenta, no, no sacándose a usted, o sea, es que tú me explicas, no. Bueno, saludan, mi nombre es Sandra Domínguez, muestran su cámara, ustedes saludan y luego muestran su computador y dicen en el computador cómo generaron esa tabla, cómo hicieron ese primer punto. Eso es lo que tienen que hacer. ¿Listo? Salimos del primer punto. Vale, ya entregamos el video y salimos. Identificamos el segundo. Miren que aquí es súper fácil. Vamos a mirar y ver a que ustedes, o sea, digamos, uno se enreda en nada, que es muy fácil hacer las cosas. Entonces, pónganme cuidado. En el segundo punto, a ustedes les dan unas expresiones. Estas expresiones a ustedes les dicen, identifiquen, miren cuál es esta expresión. ¿Cómo pueden nombrar esta expresión? Pues miren aquí con estas reglas. Ah, perdón. Listo. Con estas reglas, con el resumen. Ustedes que dicen, vamos a mirar, según la expresión que tenemos, vamos a empezar a descartar. Y decimos, ¿es esta? No, no es esta. No, es esta, es esta, es esta. Entonces, vamos a empezar a mirar. Pero entonces, la segunda cosa que tienen que tener súper claro y que tienen que tener ahí a la mano, son las reglas de inferencia, estas que están acá. Estas, todos los profesores las enviaron al grupo de Skype, las enviaron al correo personal, al correo institucional, a todas partes las enviaron y las compartieron con ustedes. Quien no las tengan, sencillamente escríbanle al profesor por el Skype. Profe, por favor, me puede compartir la ley de inferencia y él se las va a entregar. Todos los tutores la tienen. ¿Listo? Ahora, nos dan tres. En el segundo ejercicio, sí, sí es el segundo. En el segundo ejercicio te dan tres expresiones en el número A, tres expresiones en el número B, tres expresiones en el número C, tres expresiones en el número C, en la letra C, tres expresiones en la letra D. Entonces, ¿Sandra, que tengo que hacer una? No, tiene que hacer las tres, porque A, B, C, D y E tienen tres expresiones diferentes. Ok, entonces, esta expresión que tiene dos premisas unidas por un condicional, dice P, entonces Q, de entrada. ¿Qué quiere decir de entrada? Que después de estos tres puntos dice, por lo tanto, o sea, llegar a la conclusión de P, entonces Q y P. Ah, ok, pero como así, que ahí ya estamos, ¿qué hacemos? Pues nada, buscamos acá. Voy a preguntarles, por favor, estén atentos. Entonces, esta expresión y le ingresa o le entra, ¿cierto? Esta expresión le entra una proposición compuesta por un condicional. La modus ponendo ponen, ¿qué le entra? A esta le entra una promisa compuesta por un condicional, también se parece, pero, pero, le entra otra premisa, una premisa simple, que es la P. ¿A esta expresión cumple con ese requisito? No, señora. No. No, señora. Entonces, tachamos, no, esta tachadita, listo. Esta, otra vez, la misma, le entra una negación, tampoco, es la misma, le entra, entra dos, mire, dos premisas compuestas por un condicional. ¿Se parece a la expresión que tenemos acá? No, señora. No. No, entonces, vamos a identificarla, entonces, listo, la buscamos, la miramos y decimos, esta no es, esta no es, esta sí es, esta no es, hasta que la encontramos y nosotros decimos algo. Entonces, decimos. ¿De absorción? Ah, que la ley de la absorción, me dicen por allá, vamos a mirar, la ley de la absorción, le ingresa, le entra un condicional, P, entonces, Q, ah, perfecto, está igual, y tiene como resultado, como conclusión, P, entonces, Q o P. ¿Se parece a esta? Sí, señora. Y, entonces, ya la encontramos, tenemos que decir, es la ley de la absorción, listo, la nombramos, esta representa la ley de la absorción, esta es la simplificación disyuntiva, ¿por qué se hubiese podido usar también el silogismo disyuntivo? Porque la conclusión de esta es una premisa sencilla, la R. En cambio, la premisa del silogismo disyuntivo es una proposición compuesta, unida por una disyunción, por una O, entonces, esa no es, entonces, así, así tiene que ser, entonces, buscan esta, buscan la otra, en ese resumen de expresiones, buscan, hasta que la encuentran y van diciendo cada una que es, por ejemplo, esta solamente le ingresa una, una premisa, y como resultado tiene dos, entonces, vamos a mirar que le arroja una, y como resultado, ah, la ley de la, de la adición, que para llegar a la conclusión, nosotros debemos buscar la ley de la adición, porque las premisas que tenemos no llegan a la conclusión, entonces, esta nos permite adicionar una premisa, Ah, ok, listo, entonces, tenemos que conocer de las leyes, ¿cierto? Sandra Domínguez, sí, señor. Listo, entonces, que después vamos a mirar, ¿qué fue lo que primero, primero, eh, mira, ahí el profesor Jairo la compartió en el chat, cualquier persona que no la tenga con gusto puede bajarla ahí. Bueno, entonces, ¿qué hicimos primero nosotros? P, Juan es estudiante de administración de, entonces, volvimos, de esa expresión simbólica, vamos a hacer una expresión de lenguaje natural, entonces, P, Q, aquí P, Q, aquí P, Q, aquí P y Q, como las hicimos primero, mira, ahí, ahí están, y es sencillamente P y Q, nombrar, asignar a esa P, una expresión. Ok, Juan es estudiante de la Universidad de Administración en la UNAD, sí o no. Ah, ok, se puede responder, sí o no, perfecto, entonces, cumple para hacer una proposición. Listo. Ahora, vamos a hacer una de estas para poder hacer la demostración. Vamos a hacer una de estas, entonces, dice, si aquí es P, Juan es un estudiante de administración en la UNAD, y Q, Juan asiste puntualmente a los encuentros de B-Learning en lógica matemática, P, entonces, Q, sí, Juan es estudiante de administración de la UNAD, entonces, sí, entonces, asiste puntualmente a los encuentros de B-Learning de lógica matemática. Y, por lo tanto, o sea, para llegar ya a la conclusión, si Juan es estudiante de administración de la UNAD, entonces, coma, o entonces, mire, también pueden hacer, entonces, entonces, no, pueden colocar una coma, coma, asiste puntualmente a los encuentros de B-Learning en lógica matemática, puntualmente a los encuentros de B-Learning en lógica matemática, y, Juan es estudiante de administración en la UNAD. Listo, terminamos segundo punto. Súper fácil, terminamos segundo. Es de cuidado, de hacer las cosas tranquilos, de hacer las cosas bien, de cuidado de mirar los cuadros que necesitamos, las leyes, el cuadro que tiene todo condicional, bicondicional, ese cuadrito también. Bien, en este momento solamente mirar qué expresión dice acá. Lo mismo hacemos con la segunda expresión que nos dieron. Lo mismo hacemos con la tercera. Hay gente que ya subió avances en el foro y hizo solamente una. No, son las tres. Una es la letra que deben seleccionar. Si es la A, me quedo con la A en los cuatro ejercicios. Pero la A tiene tres, en el ejercicio número dos, tiene tres posibilidades, A, B y C, como está aquí. Perfecto, salimos de esa. Ejercicio número dos, resuelto. Checklist, va. Segunda. Excelente. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, señora. Vayan haciéndolas. Profesor, qué pena yo. Ya, un segundito, un segundito. Vayan haciendo, no hay problema. Mire, el foro es un medio de comunicación con el docente, ¿cierto? Si tú no estás ahí, de pronto tienes para hacerla de 10 a 11 de la noche, a 12 de la noche, suba los avances. El profesor le dice, si está bien o mal, tú llegas nuevamente en ese tiempo que tienes para estudiar, arreglas esos avances. Pero si no esperen a que tengan los cuatro ejercicios, vayan subiendo lo que tengan, el primero, el uno y el dos. Ah, que es que primero hice el tres porque me pareció mejor. Pues háganlo y lo sube, a ver qué tal, cómo vamos. Para que en el momento que ustedes hagan la entrega final, estén bien hechos los ejercicios. Listo, adelante. Ahora sí, ¿quién estaba por ahí? Profe, qué pena. Buenas noches. Muy buenas noches. Profe, por ejemplo, en ese punto que acabas de explicar, debemos devolverlo, o sea, explicarlo en el lenguaje natural. ¿Los tres ejercicios del punto que escojamos o solamente uno de los tres? Los tres ejercicios, Carolina, lo que pasa es que no quiero explicar los tres porque quiero demorarme un poquito más cuando lleguemos a la regla de inferencia lógica, que es un poquito más, necesita mayor atención. ¿Listo? Ok, o sea, igualmente los tres tenemos que convertirlos en lenguaje natural. Los tres, ok, listo. Los tres A, B y C del segundo punto, así como están acá, mira, tal cual. Uno, dos y tres. ¿Listo? Ok, gracias. Bueno, Ángela, estás con la manito levantada. Hola, profe, buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Bien, profe, gracias a Dios. ¿Y usted? Bien, sí, señora, gracias a Dios. Profe, pregunta, ¿cómo luego puedo acceder como a esta clase? Pues, porque yo sé que está quedando grabada, pero como para luego, o sea, yo en ese momento le estoy poniendo cuidado a usted, pero como para luego ponerme a hacer el ejercicio ahí poquito a poquito, ¿cómo puedo acceder a ella? Perfecto, entonces, las web, esta es un be learning, pero el profesor, la persona administradora que nos abrió aquí la cuenta Zoom, nos envía a nosotros, a Sandra Domínguez y a Jorge, que somos los encargados de la web, y nosotros, lo enviamos a todos los tutores para que ellos lo compartan por correo electrónico, está en el Skype, está en todas partes. Vale, profe, muchas gracias. Correo electrónico, entonces, si no llega, ¿qué es lo que debes hacer? Tutor, por favor, me comparte el be learning que hubo el 23 de noviembre del 2021 a la 6 de la tarde, y él te comparte el link. Listo, profe, gracias. Sí, señora. Ok, vamos por el 3, entonces. Entonces, ok, entonces el 3 es algo parecido, entonces nos dice, si Carlos, entonces nos dan una expresión, ahora no nos dan la expresión en lenguaje simbólico, sino lo contrario. Entonces nos dicen, vamos a darte un lenguaje natural. Si Carlos madruga el lunes, entonces, ok, ahí ya sabemos que hay un conector, ya sabemos que hay una premisa simple, sale más temprano de su casa, vale, y si sale más temprano de su casa, llegará más temprano al trabajo. Ojo que de pronto ese sí es como para separarlo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos nosotros a hacer? A partir del argumento seleccionado, vamos a identificar la conclusión, la ley de inferencia que se aplicó para aprobar el argumento y definir la expresión del argumento. ¿Cómo así, Sandra? Entonces, vamos a hacerlo despacito. Si Carlos madruga el lunes, entonces, vamos a mirar primero las premisas. ¿Quién sale más temprano? Ahí también puede ser, Carlos sale más temprano de su casa. Aquí solamente, sale más temprano de su casa. Ahora, R, llegará temprano al trabajo. Entonces, definimos primero las premisas pequeñitas, tal, tal, tal. Decimos que ahora hay una compuesta porque está ahí por varios conectores. ¿Cuál conector? Entonces, elaboramos las premisas y lenguaje simbólico formal, ¿cierto? Dice, en lenguaje simbólico, entonces, estas dos premisas, ¿por qué conector tiene? Por el condicional, por el entonces, ¿cierto? Entonces, está la flechita. Ahora, y si, se para solamente. Si sale más temprano de su casa, llegará más temprano al trabajo. Otra vez, ¿qué hacemos? Ya un segundito, vamos a explicar este ejercicio y ya les dejo hacer las preguntas. ¿Qué hacemos nuevamente? Pues, ¿qué sacamos? La tabla mágica. ¿Qué conclusión será? ¿Será modus ponendo ponen? ¿Será una simplificación? ¿Será una simplificación biyuntiva? No sabemos, entonces, necesitamos la tabla nuevamente. Y nosotros vamos a mirar. ¿Qué hay aquí? Hay dos premisas compuestas unidas por un conector. Mi pregunta para ustedes. ¿Podemos aplicar? ¿Será que la ley que estamos utilizando acá se llama Tolendo Ponens? No, señora. ¿Por qué no? Yo diría que sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? No, porque ahí aparecerían como de a tres conectores y solamente arriba hay de dos. Sería la primera premisa. Sí, la verdad, la respuesta. Sí, lo dice. Sí, lo dice. Es mi hipotesis. Además, tiene una negación. Listo. Hay varias cosas que debemos tener en cuenta. Listo. Ok. Que hay dos premisas con dos condicionales. ¿Esta tiene un condicional por algún lado? No, señora. No. ¿Qué símbolo es esta? ¿Qué símbolo es la V? Una disyunción. Es decir, una O. Mírenla acá. O. ¿Y esta tiene una O? No, señora. No. Entonces, esa no nos sirve, tachadita. O sea, que me dijeron por ahí que era silogismo hipotético porque tiene la estructura. Hay dos premisas que tienen un condicional para su conexión o para su unión. Tienen un condicional. ¿Podría ser esa? ¿Qué dicen ustedes? Sí. ¿Cierto que sí? Sí. ¿Podría ser esa? ¿Por qué podría ser esa? Ay, chambre. Dómenos un segundito. ¿Podría ser esa? Claro que podría ser esa. ¿Por qué? Pues porque tiene la estructura de ese silogismo. Modus ponendo ponen. Modus ponendo ponen. No. Tachadita porque no está. Silogismo hipotético. Sí, porque esa tiene la expresión. ¿Qué me dice como resultado de ese? Dice, por lo tanto, P entonces ser. Hombre, ese es el resultado que yo necesito aquí. Sí, porque la regla que están utilizando en este ejercicio se llama silogismo hipotético y la conclusión del silogismo hipotético es el antecedente de la primera y el consecuente de la segunda. P, entonces ser. Perfecto. Entonces, ¿qué hago? Pues lo coloco acá. Y lo traduzco aquí. Si yo digo que es esta P, entonces en la conclusión debe ser Carlos Madruga lunes, entonces la R llegará temprano al trabajo. ¿Qué es lo que debo hacer? Silogismo hipotético. Entonces, la identifiqué. ¿Qué es la conclusión? Mire, la conclusión es esta, la que nosotros dijimos, ¿no es cierto? Carlos Madruga lunes, entonces llegará temprano al trabajo. ¿Qué ley de inferencia está aplicada? Silogismo hipotético. Ya la identificamos. Y el lenguaje simbólico fue el que creamos nosotros con esta expresión natural, con este lenguaje natural creamos este simbólico, ¿cierto? Ah, ok, entonces necesitamos decir esta es, esta es la conclusión, decir qué dice la conclusión, decir qué ley utilizamos y arrojar la expresión. Porque mire que esta expresión no salió de esta, pero la conclusión la sacamos de la ley que utilizamos. Mírenla acá, la ley que utilizamos nos dice la conclusión. Listo, terminamos la tercera. Diana. Diana, tienes la manito levantada. Ricardo. Ricardo, no. Te está escuchando mal. No te escucho, Ricardo. No, 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 no. No, hagamos una cosa, Ricardo. Bueno, definitivamente no, no se escucha, entonces si quieres haz la consulta por el chat, que el profesor está súper atento ahí, ¿vale? Qué pena, profe. La pregunta que yo les quería hacer. Diana, ¿me estás hablando? Sí. ¿Me escuchan ahí? Ahora sí, ahora sí, dale. Profe, una pregunta, lo que pasa es que en cuanto a... Un segundo, un segundo. ¿Alguien tiene el micrófono habilitado? ¿Por qué no está mal? Diana, dale. Bueno, lo que pasa es que yo ya tengo adelantados los tres ejercicios y de hecho los ingresé pues al portal. Y a mí me gustaría realmente que la doctora pues nos ayude a corroborar si lo que hemos, porque otro compañero también, yo he visto que ingresó ahí, nos conteste. Y la verdad, aún no nos ha contestado. Y yo el trabajo lo monté el 16. Y veo que mi compañero también lo ingresó pues ayer y aún nada. Perfecto, perfecto. Con mucho gusto. Te voy a dejar mi Skype aquí en el chat. Necesito que por favor ustedes dos me contacten por el Skype. ¿Listo? Y con mucho gusto les colaboro. Gracias. Con el tutor como con su retroalimentación. ¿Listo? Listo, muchas gracias, mamá. Les agradezco mucho. Listo, vamos a seguir porque esta es la parte que es como más de cuidado. Necesito que por favor aquí sí me pongan mucha atención. ¿Listo? Este es el tercer ejercicio. Perfecto. Listo. Hecho. Ahora vamos a mirar. Esta es la expresión que nosotros ya sacamos arriba, ¿no? Entonces la tradujimos. Entonces creamos, ojo, creamos, nosotros creamos. El lenguaje natural. No, alguien tiene abierto el micrófono. Vamos a crear el lenguaje natural de la expresión simbólica que nos da. Nos dan una expresión simbólica de este tamaño. Vamos a crear un lenguaje natural. Por favor, que sean proposiciones, premisas de tipo académico. ¿Vale? Académico. Vamos a tomar ese lenguaje natural y vamos a sacar todas las premisas que necesitemos. Si necesitamos premisas que están afirmativas, como tanto las que necesitamos que están negativas. ¿Listo? Ese también. ¿Por qué? Porque acá hay P, Q, negado R, negado S, P, S, Q, S. Entonces necesitamos estas dos negaciones. ¿Listo? No hay problema en sacarlas ya. ¿Cierto? Lo vamos a traducir nosotros rápidamente. Ahora, vamos a reemplazar con estas expresiones que nosotros tenemos acá, premisas simples. Vamos a unirlas y vamos a concluir toda la expresión total, la grande. ¿Cierto? Como lo hicimos al comienzo. Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta acá? Miren que esto está diferente. El color que nosotros utilizamos para los conectores es el negro. Miren que utilizamos un color diferente para las premisas simples. ¿Cierto? Y otro pues para los conectores. El I, el entonces, el sí, el sí. Listo. Yo diría, o sea, les doy como recomendación que ustedes también lo hagan así. Un colorcito diferente, miren. O hágalo en mayúscula o subrayado. Dependiendo como ustedes, para que lo puedan entender mucho mejor. Profe, qué pena. Sí, señora. O sea, ¿esa es la unión de los tres puntos? ¿De la ABC? Esta es la... Es que me perdí ahí porque digamos que lo veo más largo. Ah, ok, ok. No, lo que pasa es que aquí la expresión estaba un poquito más larga, nina. Pero, pero es lo mismo que hemos venido haciendo. Sacamos P, Q, R, P, Q, R, S. Y luego formamos en este lenguaje simbólico que está acá. Formamos la expresión en lenguaje natural. ¿Qué hicimos? Pues traducir. Mira, mira qué traducimos. Mira, P, sí, Juan aprueba la lógica matemática porque dice Juan aprueba la lógica matemática. Entonces, Q, estudia métodos para probar la validez de los argumentos. Entonces, estudia métodos para probar la validez de los argumentos. Y sí, ¿por qué? Y sí, porque aquí también hay un condicional. Y esta está negada. Entonces, mira que la negada la hicimos acá abajo. Y no estudia teoría de conjuntos. Si no estudia teoría de conjuntos, entonces no participa en las actividades del curso. Mira, aquí dice la S, participa en las actividades, pero como es negada, no participa en las actividades del curso. ¿Sí ves? Y vuelve y juega P. Juan aprueba lógica matemática. Y participa en las actividades del curso. Por lo tanto, por lo tanto, como conclusión, por lo tanto, Q, estudia métodos para probar la validez de los argumentos. Y ese, participa en las actividades del curso. Participa en las actividades del curso. ¿Listo? Esa no es tan complicada, sino dé cuidado. Despacito y mirando, dé cuidado. ¿Listo? Ahora. Señor. Carlos Andrés tiene la mano levantada. No me ha contestado, de hecho, por el chat. Si tenía alguna pregunta, nos confirma, por favor. Claro que sí, Carlos Andrés, adelante. Sí, buenas noches. Es que precisamente, ahí tengo mucho, un chicharrón y el tremendo oligo. ¿Por qué? Porque mi expresión simbólica tiene tres y seguidas. Entonces, me confunde en, conformo a la elaboración. Ok. Tú puedes hacer la. Sí, señor, Carlos Andrés. Tú puedes hacer la y, o puedes también colocar una coma. Para que no vea. Y métodos de probar la realidad. Y si no estudia. Y, por lo tanto, participa. Y no. Arregla con coma, si es necesario. Con coma también, cuando dice entonces. Ah. ¿Listo? Yo puedo colocar coma. De todas maneras. Ponme tirado. Sí, porque sí me queda y, y, y. Perfecto, perfecto. Coloca coma. Me queda, sí me queda y, y, y. Ah, bueno, listo, ya. Carlos Andrés, hazla. No, lo que yo, lo que yo, lo que yo hice fue, en una de esas, coloqué. Espera, espera un momentico, qué pena. Si quieres, la haces y la compartes en, en, en el Skype con tu tutor o en el foro. Sandra, mira, te parece, o sea, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Pues, sencillamente, en el Word. Ah, bueno, listo, ya la compartes en el foro. Es perfecto. Y el tutor te dice sí o no. Listo, arregla aquí, omite aquí, mira aquí. Listo. Bien. Generar la tabla de verdad a través del simulador. ¿Qué fue lo que hicimos nosotros? Pues, generamos la tabla de verdad que hicimos a través del simulador. Ah, ok. Miramos. Ojo, ojo, aquí es puntual. Colocamos tal cual como está la expresión. Si la expresión da verdadero, todo es una tautología, entonces podemos seguir. Les voy a decir una cosita pequeña. Todos los puntos cuatro son tautología, obvio, porque necesitamos llegar a la conclusión y a la demostración. ¿Listo? Entonces, aquí, esta expresión, esta tautología, entonces sigo. ¿Qué sigo? Generando la tabla. Saco las proposiciones simples, ¿sí? Las dos que también están negadas. Las saco, las premisas por parejas, y luego las uno, como lo hicimos en el comienzo. Luego saco la tabla. Acuérdense que esta tabla tiene que construirse como está teniendo como referencia esta, ¿cierto? Entonces, ya la construimos. Vamos a construirla igual como construimos la anterior. Entonces, quien de pronto no haya tenido la oportunidad de verla o algo, ve, digamos, el B-Learning y luego ve cómo se construye. Quiero construirla rápido, ¿por qué? Porque quiero que ustedes miren, esta es completamente igual al simulador. Si es igual al simulador, entonces está bien. De lo contrario, no está correcto. ¿Listo? Entonces, tienen que mirar, miren acá. Comparamos el resultado de las tablas. Si juntas están bien, perfecto. Es una tautología. Ahora sí, todos muy, muy atentos, por favor. ¿Qué me dice esto? Mediante la demostración de la validez de la, entonces dice, demostración de la validez del argumento mediante las leyes de diferencia. Coja, pues, las leyes, la hojita de las leyes, identificamos y vamos a probar si con esas expresiones se llega a la conclusión. Listo. Tenemos como referencia las reglas. Tenemos la expresión. ¿Qué nos dice la expresión? La expresión sacamos. Tenemos un argumento como premisa 1, otro argumento como premisa 2, el tercer argumento como premisa 3 y la conclusión. Llegar a esta conclusión. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta ahí? Una cosa. ¿A qué tenemos que llegar? A Q o S. Listo. Entonces, ojo, no perdamos el horizonte. Necesitamos llegar a Q o S. ¿Cómo nosotros vamos a concluir o cómo vamos a llegar a esa conclusión? Listo. Entonces, miren, ojo, tengan en cuenta esa, dice. Tenemos que tener las reglas de diferencia al lado. Listo. Ahora vamos a mirar. Entonces, nosotros tenemos una expresión que tiene un condicional, P entonces Q. Tenemos otra premisa que tiene otro condicional, negado R, entonces negado S. Y tenemos otra premisa que tiene P y S. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que mirar cómo la rompemos de tal manera poder crear otra y llegar a esta conclusión. Bueno, ¿cómo podemos hacer eso? Perfecto. Entonces, dice aquí. Vamos a ir pensando en varias cosas. Entonces, por lo general, no todas las veces, por lo general, nosotros siempre tenemos, por lo general, una conjunción que nos permite romper las premisas. ¿Qué es romperlas? O sacar la P o sacar la S. ¿Cierto? Por eso es P y S, esa o la otra. ¿Cierto? Entonces, ¿qué nos dice esa ley de la simplificación? Vamos a mirar. Si usted tiene, entonces la ley de la simplificación, 2, 3, 4, 5, 6. Nos dice, si solamente, ojo, solamente si usted tiene P o Q, nosotros en este caso tenemos P y S, ¿no? Es decir, dos premisas, no importa qué sea, porque aquí también puede decir A y B. O sea, no importa la letra. Lo importante es el conector. Ok, si tiene este conector en dos premisas, puede hacer esto, o puede sacar la P o puede sacar la Q, en este caso. En el caso de nosotros, podemos sacar, ¿cuál es? La P o la S. La P o la S, claro. ¿Qué nos permite eso? Entonces, vamos a hacer algo. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a identificarla. En esta premisa, vamos a identificar, vamos a, con la simplificación, vamos a sacar la P. ¿Qué dice? Mire, la P, vamos a sacar la P de esta. Y por la ley de la simplificación, ¿en dónde la aplicó, Sandra? En la premisa número 3, porque era la única que podía aplicarlo. Yo no puedo aplicar la simplificación en la P1, ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque tiene un entonces. Perfecto, porque tiene otro símbolo. Muy bien. No sé quién me habló, pero muy bien. Aquí dice, P, entonces, Q. Entonces, este entonces no me sirve, porque aquí me dice que solamente cuando tengo la conjunción o la O, al contrario. Ah, mire, aquí la tengo, entonces puedo sacar la P. ¿Y en dónde la apliqué? Apliqué la ley de la simplificación en la premisa número 3, que es esta. Listo. Perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, eso me abre el espacio. ¿Me abre el espacio a qué? ¿A qué me dice, Sandra? Entonces, usted ya tiene una premisa que tiene un entonces, otra premisa que tiene otra vez un entonces, otra premisa que tiene una conjunción y otra premisa que tiene una P solita. Ah, ok. Ya me abre un espacio más para que yo pueda aplicar otras leyes diferentes. Entonces, ¿qué podría aplicar? Entonces, miren ustedes ahí de la hojita y miren ustedes y díganme qué podríamos aplicar. Una de las preguntas. La ponen dos ponentes. Ah, pues podría ser, ¿no? ¿Por qué una ponente ponentes? Porque podemos afirmar el antecedente de la premisa 1, con la P que quedó solita. Con la P que sacamos. Ah, ok. Una pregunta que me hacían en el biliano pasado. Sandra, ¿y no podría haber sacado la S? ¿Ustedes qué dicen? Sí, sí la puede sacar. Y también hubiera podido sacar la S. Si era lo que me están pidiendo. Ah, me están pidiendo la S. Entonces, saquémosla, ¿sí? Que podemos sacar las dos. Listo, entonces saquémos la S. Saquémosla como para hacer al público, ¿cierto? ¿Por qué? Porque miren que la S es parte de la conclusión. Pero si no hubiese sacado la P, pues no hubiera podido aplicar otra ley. ¿Vieron? Entonces, puedo sacar las dos. Listo. Entonces, ya las tengo separadas. Entonces, ya me da como, ah, ok. Ya voy llegando. Por lo menos ya me falta la Q. Listo. Ahora, me decía el estudiante, me decía que podríamos aplicar la modus ponendo ponen por qué. Porque esta modus ponendo ponen, tiene una expresión condicional y el mismo antecedente, ¿cierto? Solita. Y nosotros tenemos el antecedente de la expresión solita. Sí, ¿cierto? Sí. Entonces, podemos aplicar esa ley. ¿Cierto? En P1 y P4 vamos a aplicar la modus ponendo ponen. ¿Y qué resultado me arroja? La Q. 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 ¿Por qué? Porque mire que dice que la ley modus ponendo ponen cuando nosotros tenemos dos expresiones. Me da resultado el consecuente de la primera. ¿Sí o no? Sí. Entonces, ¿qué aplicamos? La modus ponendo ponen. Ustedes pueden colocar también la MPP. ¿En cuál? En P1 y P4. Porque esa estructura nos permite formar la estructura que tiene la modus ponendo ponen. ¿Listo? Para algunos no. ¿Sí? ¿Más o menos? Ahí vamos. Sí, señora. No. Listo. No. ¿Quién otro? Yo tengo dudas en sacar la proposición de 4 y 5 con la ley de simplificación. Perfecto. Listo. Entonces, estudiante, mira. Entonces, nosotros te voy a hacer una pregunta. ¿Yo puedo aplicar la simplificación siempre y cuando qué? Tenga qué. Una premisa que tenga qué. ¿Qué símbolo? O. El O. ¿Cuál es el O? Este. Si yo no tengo una premisa que tenga ese símbolo, no puedo aplicar la simplificación. ¿Qué me dice la simplificación? Te voy a mostrar. La simplificación me dice, Sandra, usted aplica esa ley aquí y es como si yo tachara una, tachara una y me quedaba la otra, porque yo estoy simplificando. Ah, no, tú vas a tachar la otra, te queda la P, pero si vas a tachar la P, te queda la S. Eso me permite hacer esta ley, que cuando yo sé cuál sacar, pues es la que tú necesites. Nosotros sacamos juntas, ¿por qué? Porque esta P me sirve para hacer esta ley y esta S me sirve para llegar a la conclusión. Si yo tuviera solamente la P1 y la P2, ¿podría aplicar la simplificación? No, señora. ¿Por qué? No. Porque no cumple con el símbolo. Las de arriba son. No cumple con el requisito. Perfecto, nena. Perfecto. Muy bien. Ahora sí, ¿algo un poco más entendido? Bueno, en síntesis, yo puedo despejar solamente la que necesite, la P. Perfecto, sí, señor. Y dejar la otra, así no sea mi conclusión. Perfecto, sí, señor. Sí, señor. Tú puedes sacar, digamos que el P5 pueda ser esta, porque solamente sacamos la P. Que la necesitas después y que puedes sacarla, claro que sí también. Carlos Andrés puede hacer algo completamente diferente a lo que hace Angélica. Pero llegan a la conclusión. ¿Listo? En este caso la hicimos de esa manera. Entonces, aplicamos la Modus, la Modus ponendo ponen y sacamos la Q. Listo. Ahora, mi pregunta para todos ustedes. Ya tenemos la S, ¿sí ven? Porque la sacamos aquí de la simplificación. Y ya tenemos la Q. ¿Qué ley podemos aplicar para que éstas se unan por una? Ay, perdón. Adfunción. Para que éstas se unan por medio de una conjunción. Muy bien, alguien que dijo la adjunción. ¿Por qué? Pues porque la buscamos. Entonces empezamos acá. Venga, ya ahora tengo estas dos. Esta me sirve, no. Esta me sirve, no. Esta me sirve, no. Tampoco. Esta me sirve, no. Hasta llegamos a la ley que me dice qué. Me dice que si usted tiene. Entonces vamos a quitar esto acá. Me dice que si usted tiene dos premisas solitas, la conclusión es una unión por la V al contrario, ¿cierto? Por este símbolo que es la conjunción. Y es el que voy a aplicar yo aquí para poder llegar a la conclusión que yo necesito. Entonces, ¿qué voy a utilizar para llegar a esta conclusión? Tengo la P y la S solitas. Y voy a utilizar la adjunción. Que la adjunción, ¿qué hace? Unirlos. O sea, la conclusión de esta adjunción es la unión de esas dos letras, de esas dos premisas. P6, P5 y P6. Listo. Las preguntas. Una preguntita. Una preguntita, sí. Todo lo que estás desglosando ahí, ¿lo debemos también implementar en nuestro trabajo? Así tal cual, ¿cómo nos tienes especificado ahí? Claro, claro que sí. Tú debes decirme, tú no puedes llegar a la conclusión de la NAM. Tú me tienes que decir qué proceso hiciste. Y el proceso que ustedes tienen que plasmar en su documento en Word es este que está acá. Ah, que Jairo, la simplificación esta la hizo al final. No importa. También se puede hacer. Porque podíamos aplicar la mouse poniendo ponen porque aquí ya teníamos la P. Y luego hice la simplificación. Ok. Llegase a la conclusión, sí, es válida. Sandra, que solamente deben salir cuatro premisas. No. A uno le salen tres, a otro le salen cinco, a otro le salen siete, a otro le sale una. Dependiendo del ejercicio que usted tenga y a la conclusión que quiera llegar. Ah, entiendo. Gracias, profesor. Perfecto. Señor. Osvaldo, no, señor, no te entiendo. No, 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 no te entiendo bien. Realmente creo que tienes como mala señal y no te entiendo. Si quieres, escribe, escribe en el chat que Jairo está muy atento en el chat. Escribe y la podemos solucionar acá. Escribe y te doy solución por este lado, ¿vale? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? No, no, qué pena contigo, pero no te entiendo. Pues, buenas noches. No, no es pregunta, no es pregunta, pero sí, igual que a mi compañera de hace un rato, sí me gustaría que lo revisaran, porque digamos que yo estuve pendiente de la primera web que se hizo, que pues era muy parecido, muy detallado, y subí varios de mis ejercicios, el once, y pues ya ayer decidí enviar el trabajo porque participé en un CIPAS y vi ejercicios muy parecidos y me di cuenta que estaban como bien y los envié, pero nunca recibí de ninguno de los cuatro y subí los cuatro al foro por separado, pero nunca recibí una retroalimentación, sino pues yo estuve en un CIPAS y los ejercicios me parecieron que eran iguales a como me habían quedado y los envié. Perfecto, sí señora. Te pido también, porfa, que me regales al correo electrónico, eso sí, lo que tú me dices, mira, SJ Domínguez, este es mi Skype, Sandra.dominguezuna.edu.com, pero este es SJ Domínguez, arroba hotmail, es mi Skype, ¿listo? Estoy 100% en el Skype, cualquier cosa que ustedes necesiten con el mayor de los gustos, ¿vale? Gracias. Por favor escríbeme ahí y por favor recuérdenme su grupo, a qué grupo pertenecen y me escriben, pertenezco al grupo tal, subí la retroalimentación tal día y hasta el momento no he recibido pues retroalimentación alguna, ¿listo? Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Listo? Por favor. Sí. Buenas noches. Hazme un favor, es que yo estoy ingresando al foro y me aparece que el tutor es Luis Reyes, no sé si estoy en el grupo indicado porque es que no veo como aportes de mis compañeros. Pero bueno, te voy a decir algo, nena, muchas veces el único aporte es el de nosotros, ¿cierto? O muchas veces el aporte es el del tutor que le sube a ustedes cuatro ejemplos, cuatro videos y nadie está, nadie participa, nadie contesta. O muchas veces hay un solo estudiante que participa y contesta y sube sus aportes. Entonces, si bien es que los compañeros han dicho que han subido aportes. No, 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 pero de pronto no se dan de su grupo. Los grupos son solo de cinco porque yo estoy con el mismo tutor y también he subido aportes, pero pues en mi grupo las otras cuatro personas no lo han hecho. Perfecto. Entonces, solamente son cinco personas, nena, solamente son cinco personas que están ahí. Entonces, digamos, solamente tú vayas a subir el aporte, las otras personas no suban solamente el documento final. Pero los aportes son completamente importantes. Perdón, señor. ¿Profe, me escucha? Sí, señor, ya ahora sí. ¿Cómo está? Buenas noches, profesora, compañeros. Pues, profesor, es que lo que pasa es que estoy tratando de llenar la planilla de asistencia, ¿sí? Sí, señor. Y ahí me pide grupos, ¿no? Sí, señor. De teatro metológico, matemático, sino que no me acuerdo muy bien, sino que estoy tratando de ingresar al campus, pero no me carga la página. O sea, mi internet está bien, ya lo hice otras pruebas y está bien, pero la página de la UNAD no carga. Dice, no se puede acceder a ese sitio web. Y ya intenté con su navegador y no, no hace. Entonces, no recuerdo muy bien el grupo para seguir llenando la planilla de asistencia. Por el momento, coloca 954, que es el grupo general del curso Pensamiento Lógico-Matemático. Pero el de ustedes es algo así como el que me decía la nena hace un momentico. Sí, es del... 1995, 1998. Del tutor Luis Eduardo Reyes Pérez, ¿sí? Sí, listo, sí, señor. Zona Centro Sur. Perfecto. No, no, realmente no, no te podría decir porque pues son 20 tutores, 19 tutores y son 2.700 estudiantes. Entonces, disculpa. Claro, claro. Largo. Entonces, le coloco un número en general. 954 es del grupo general, sí, señor. En perfecto momento. ¿Nueve? 54. 54. Nada más. No se les olvide que es que, digamos, ese número largo que dice 2006, 11, 9, 54, es del número general de Pensamiento Lógico-Matemático. Cuando ustedes entran allá donde están sus compañeros y el tutor, ahí sí arroja uno, después de esos números arroja un guión, 19, 65, ese sí es el número de sus grupos. ¿Listo? Ya. Por el momento, coloco 9, 54 y ya queda llena de la planilla registrada, ¿no? Sí, señor, sí. Sí, lo importante es que se registren, ¿vale? Bueno, doña Zona, muy amable. Gracias. Bueno. Bueno, por favor, les pido que dejen sus aportes. Mañana mismo paso el informe de los tutores. Dejen sus aportes porque lo que nosotros debemos hacer, y además que faltan solamente seis días, ¿no? Ocho días. Debemos retroalimentar y decirle a cada estudiante si está bien, si está mal. Entonces, por favor, los invito a que dejen sus avances de sus ejercicios y yo me encargo del resto. Entonces, de que los profesores, por favor, atiendan sus ejercicios para darles una muy buena retroalimentación. Les agradezco muchísimo, señora. Aló, qué pena. Disculpe, una última pregunta. Es que tengo una inquietud. En el punto cinco, esa, la expresión simbólica, esa es la que, o sea, con la que venimos trabajando desde el punto que nosotros tomamos, o sea, desde la letra que nosotros tomamos al comienzo para hacer todo el ejercicio. Sí, sí, señora. Lo que pasa es que aquí la había cambiado de lugar porque pues se podía hacer, ¿sí? O sea, también podría primero haber hecho esta regla que es modos ponente o ponen y luego esta simplificación. Es que en el punto que a mí me toque, yo escogí, no hay conclusión. Entonces, no, estoy ahí como un poquito. Si quieres, como es algo puntual, por favor, me lo escribes y lo charlamos juntas. Claro que sí. Listo. Muchísimas gracias. Bueno, feliz noche. Muchísimas gracias por su asistencia. Esperamos que puedan haber solucionado muchas dudas. Y pues poder seguir en el proceso. Les agradezco muchísimo. Señora Ángela. Profe, qué pena. Qué pena es que no encontré el link para registrar la asistencia. Mira, ahí lo acabo de enviar Jairo. Dice, por favor, realizar el registro de asistencia en el siguiente link. Ahí lo enviaban. Ya mismo lo envió en el chat. Mira, ahí ya lo envió. Bueno, profe, una preguntita. Lo que sucede es que yo asisté al primer B-Learning. Esta es la réplica, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿no tengo que llenar asistencia? Claro, claro. Llena asistencia. Claro que sí. Siempre tengo asistencia, ¿vale? Vale, gracias. Bueno, gracias a los propósitos. ¿S.J. Domínguez es el Skype? Sí, señora. S.J. Domínguez arroba hotmail.com es el Skype. Listo, muchas gracias. Bueno, que estén muy bien. Vamos a dejar aquí la grabación. Ya está listo. No? No. No. No, no.